A nosotros nos parece que la estrategia de un país del poderío económico de China es sin lugar a dudas una apuesta precisamente mirando a este nuevo mundo y a esta mirada que desde todos los países estamos teniendo. Por lo tanto consideramos que las propuestas que realiza, el hacerse visible y acercamiento a países determinados o también a grupos geopolíticos determinados implica una nueva mirada de una China que quiere posicionarse diferente. Esa forma de plantear franja o ruta ha sido un cambio positivo en términos de visualizarse también diferente. A mí me parece que lo que se ve, no solo en esto, sino también en los aportes, por ejemplo, que realiza la propia ONU, tiene que ver con un nuevo posicionamiento estratégico y hasta ahora uno siente que está siendo positivo para China. Uno tiene a las grandes potencias y a sus líderes mundiales como referencia, también para interpretar desde un país chico, aquí en esta América del Sur, bien al sur, cómo también nos paramos, no es lo mismo pararnos en una región que frente a potencias. Y en ese sentido creo que esta nueva estrategia la está posicionando de una manera mucho más activa frente a nuestro continente y al mundo en general. Lo ves como un actor muy, de alguna manera, más moderno, tratando de involucrarse diferente en el mundo. Y siempre que toda esa forma de posicionarse sea en pro de la comunidad internacional, a mí me parece que todo ayuda. Bueno, nosotros siempre estuvimos enmarcados en una sola China, ¿no? Y ese ha sido nuestro marco y sigue siéndolo como política nuestra. Y nos parece que Uruguay ha sido siempre muy respetuoso de los vínculos entre los países y en ese sentido si es beneficioso para las partes, bienvenido sea. Fue el país que tenía relaciones con Taiwán y decidió romper ese vínculo y asumir vínculos con China. En ese sentido uno debe respetar las decisiones de los países que entienden que es lo mejor para el contexto de su población. Y en ese Uruguay siempre es respetuoso de las decisiones de los pueblos, así que no cabe más que respetarlo. Siento que estos cambios geopolíticos responden a nuevos tiempos. Entonces, lo que uno no puede es no estar atento y no adelantarse a hacer consideraciones. Porque las grandes potencias obviamente tienen distintos tiempos que uno y además tienen estrategias bien diferentes. Entonces, aparece un jugador de importancia como es China en el contexto internacional. Entonces, muy especialmente quienes formamos parte de países de una dimensión menor en lo que respecta a lo económico y aún en lo poblacional, creo que tenemos que estar atentos a los jugadores más grandes. Y eso me parece que es lo que está pasando. Yo te voy a decir algo. Me parece que América Latina tiene que empezar a pensarse junta, con independencia de lo ideológico. Somos un continente que debe posicionarse en virtud a la riqueza que tiene en términos de ser referente mundial. Entonces, me parece que eso es un grado que todavía no hemos podido aceitar. De pronto, a veces, el continente se mueve por afinidades ideológicas y me parece que tenemos que superar eso como continente. Entonces, en la medida que entre nosotros demos ese paso, nos vamos a poder posicionar en el escenario internacional, me parece, con mucho más beneficios que lo que nos pasa ahora. Hoy te decía, me parece que estamos asistiendo a un cambio bien interesante. Y aquel mundo bipolar empieza a transformarse. Y sin lugar a dudas, China está teniendo un rol protagónico desde ya. Así que, para los países que generalmente tenemos que estar observando, es un momento donde, además, históricamente, mirar a Estados Unidos, mirar a Rusia, obviamente, China ha ganado un lugar en el mundo a través de una estrategia internacional y comercial que realmente ha sido notoria en los últimos tiempos. Y ahora más. Gracias.